mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en Ross divirtiéndonos a ver qué encontramos el día de hoy ok vamos a mirar mercancía inmediatamente a lo que vinimos náutica de 8 dólares estamos en la sección de carteras como ya saben ustedes tenemos días que no miramos carteras esta ya la miramos el otro día es de 12 dólares marca náutica pequeñita en 15 dólares parece que aquí tiene una rosadita que también ya hemos mirado en otros vídeos y vean está bien tropicana es una muñequerita de my big fat wallet vamos a ver como tiene espacio para sus tarjetas wow bastante espacio para las identificaciones y tiene un cierre aquí en la parte trasera y en esta sección está bonita me encantó creo que esta es la misma cosa pero en color mucho hermoso esta va a ser 10 20 dólares por esta y creo que tiene otra en rosadita que dice ahí hot smartphone o también tiene espacio para su celular muy pero muy bien es bueno leer para sí enterarnos qué es lo que tienen estas nunca me las piden ustedes pero si las compran bastante tiene dos compartimentos y es de 10 dólares y dice que es de piel en 13 dólares estas pequeñitas siempre que las he mostrado siempre me las piden yo creo les gustan así chiquititas o serán el animal creen lo que les gusta esto es de 6 dólares en floreadito y en rosadito vamos a dar una revisada en los zapatos de hombre a ver qué es lo que tienen ok 43 dólares en 10 y medio de la marca puma tienen náutica en 30 dólares también 10 y medio estos son en tamaño 13 de 40 dólares son náutica 10 de botita 43 dólares por estos en tamaño 10 y medio tomis de tela 9 y medio y esto mis amigas dice que son de 26 dólares están bonitos aunque sean de tela de todas maneras a no se les nota la mujer hombres van a ser verdad un tamaño 13 y son de 30 dólares pero es un tamaño grandísimo aquí tienen otros un mike y de 47 dólares en 9 y medio a ver en rosadito no me digan son tamaño 11 y estas son de 20 dólares estos otros de 40 dolaritos vean nada más cuánto color diferente les digo muy locochones los zapatos bastante 10 de 50 dólares en tamaño 10 y aquí veo otros en tamaño 10 también de 40 dólares estos son maikis otros maikis de 47 pero creo que son iguales que los que ya habíamos mirado aquí con el cerebro de pollo que tengo mis amigas se me olvida lo que ya les enseñe seca en 40 dólares y aquí tienen otros de 65 dólares está muy bonito verdad a ver en esta tienda que tienen de chanclitas estas de la marca champion 8 dólares súper baratas y llegamos a la sección de camisas de hombre y boxers ya saben lo regular náutica de 10 dólares y súper baratas estas son tamaño 14 y llegamos a la sección de camisas de hombre y boxers ya saben lo boxers ya saben lo regular náutica de 10 dólares la mucha camisa de calvin 20 dólares por estas que tienen 100% algodón y son tres en un paquete de cuello redondo boxers tommy health figure en extra grande y tienen precio aquí tienen regular que estamos acostumbrados a ver tommy health figure en 18 dólares tamaño mediano boxers o no son camisas rebajadas de 10 dólares es solamente 7 y tienen también las que son cuello en en vez de 20 dólares más boxers en 17 vean mis amigas en esta tienda está triste la cosa de las bolsas no hay casi nada así que mejor vámonos a los zapatos empezamos aquí con el tamaño pequeño de 33 dólares calvin cinco y medio también flats que son calvin en 25 dólares y ahí vienen las chanclitas ya en 11 guarachitos de 18 aquí tienen vans en rosadito 30 dólares por estos y adidas que son así 40 dólares a ver aquí traconcitos de vans camuro en 40 qué bonitos y guarachitos a ver aquí veo algo con brillos de la marca michael kors cinco y medio 75 dólares son así muy bonitos y aquí tienen estos de color muy bonitos son yo es polo en 20 mark fisher 29 algo más con brillos son esa marca de 25 dólares adidas en 40 en tamaño 6 ahí están los brillos hitos otra vez 6 y medio de la marca gbg wedges en 17 dólares si son 17 dólares bien están muy bonitos y esto en 18 de la marca aldo los colchones también 17 y aquí tienen otras 10 en tamaño 6 y medio en 22 dólares ya nuevamente empezaron a llegar estos de la marca 10 en 33 dólares ya los he mirado en varias tiendas el día de hoy ya lo que acabo de encontrar aquí michael kors en 7 y medio por 70 dólares y enseguida están estos de animal prend que son sketchers en 36 dólares y nada más nunca había mirado sketchers de animal prend adidas en 40 tamaño 7 tiene como tornasol ahí al ladito todos blancos y estos van a ser vean de 27 dólares tamaño 7 y también tienen así adidas con plateado en tamaño 7 de 50 dólares acabé de mirar algo aquí abajo muy colorido 15 dólares y la marca me imagino que es esa no si el walk de la marca aldo 23 dólares en tamaño 8 en tamaño 8 de 25 dólares todo negro bueno empezaron a llegar estos seca nuevamente estos son tamaño 8 de 28 dólares son así y aquí tienen chanclitas en doradito 18 dólares por ellas marca empo en 20 toda café easy street en 19 easy street en 19 y aquí están unas chanclitas en tamaño 8 son rock and candy en 14 en tamaño 9 cliffs por 13 dólares este zapato plano white mt en 19 aquí tienen chanclitas en 45 también son 9 y medio mis amigas que creen que han dado buscando los desodorantes esos que les dije que encontré que trabajan muy bien aquí volaron no los he vuelto a encontrar vitamina c aunque es para solerse el rostro y en su cara y en 4 dólares otro que escuera también exfoliador en 4 para quitarse el maquillaje mis amigas y en 5 y esta agua de rosas a lo que escuchado es buenísima 5 dólares por esa que es este como será colágeno y si es colágeno en 8 dólares y tienen este también que es de 7 dólares colágeno y miel también para limpiarse la cara en 4 ácido en 6 vitamina c en 8 y colágeno en 7 y tienen más cremitas que son de 8 llena en 10 dólares colágeno crema es de día y de noche este está en 5 dólares y acá tenemos dos desodorantes que a mí no me gustan esos vean los que yo les digo son así pero la marca schmidt y hasta ahorita mis amigas no los he encontrado y ando desesperada que mi nena también quiere que le compre a lo mejor lo voy a tener que comprar en línea 9 dólares por esta y cremitas y más cremitas a ver que tienen de este lado vean aquí encontré un sling de la marca calvin que se puede colgar para este lado o para este en 53 dólares tiene un compartimento aquí otro aquí está bonito verdad así se usa 100 dólares una del señor carlito que es todo en 50 y aquí tienen michael kors de 110 90 por esta y 90 por esta otra aquí abajo hay calvin que viene con un monedero pero no tiene el precio y aquí tienen otra de calvin también mochilita en el bajo precio de 65 y vean aquí creo que esto que está atrás es un portafolio de coach si es coach tiene aquí para poner una correa crossbody me imagino 150 dólares por este que es así está bastante grande y esta verde es de 53 dólares déjenme ver a ver si puedo encontrar la marca es Vince Kamuro y es nada más una bolsita así en verde aquí tenía el papelito por la parte de afuera hay mayita ok mis amigas nos vamos el eterno me las bendiga ahí nos miramos mañana cuídense y adiós adiós y y y y y y y y y